Bienvenidos una vez más a videogamesión, esta vez vamos a continuar con Conan Exide. Vamos a seguir realizando lo que viene a ser el diario de viaje. Esta vez nos toca explorar un campamento de los perros del desierto. Para eso vamos a tener que ir a esta zona de por aquí, si no me equivoco. Hay un campamento, así que vamos a prepararnos. Y si tenemos tiempo realizamos otros diarios más. Lo que he estado avanzando, bueno, ha sido mejorar algunos objetos. El caldero está mejorado, el banco de armero también lo he mejorado, el banco de alquimista también está mejorado. Sigo recolectando para seguir mejorando algunos objetos. Y ahora lo que vamos a hacer es equiparnos. Está con peso, de verdad. Ah, tenemos demasiada fibra de planta. Muy bien, vamos a llevar todo esto. Tenemos 80, ¿no? Hay algo que me falta mejorar. Aquí me está mejorado y ya está. Armero ha mejorado también. Carpintero también. Herrero ha mejorado. Me falta, creo. No, creo que ya estaba. A ver, Herrero ha mejorado. Sí, también está mejorado. Ok, ya. Simplemente vamos a obtener objetos de acero. A ver, vamos a tener una arma más poderosa que la que tenemos. Pero que sea de acero. Esta es una espada de hoja corta, de acero, que quinta 34. 34, 36. Un antiguo copesh adornado con extrañas runas. No sé. A ver, 35, 36. Doble hoja. No sé si doble hoja es porque es a dos manos. Lo que sea a dos manos, eh. Vamos a probar esto. A ver. Se supone que acá debería... Sí. Tres de madera trabajada y 22 barras de acero. Ok. Para crear... Ah, cholas de acero. Bien. A ver, acá tengo... Bastante barra... Bastante de madera trabajada. Sigue recolectando. Ahora... Barra acero. Vamos a recoger esto. Vamos por acá. Vamos a colocar esto. Vamos a crear uno. Pico de acero me viene bien. Va a faltar cuero. A ver. Cuero, cuero, cuero. Tenemos aquí... Tenemos poco cuero. Vamos a llevarnos... 500 de acá. También vamos a llevarnos el escudo... El mejor que teníamos. Por si acaso. Vamos a dejar esto. Esto también vamos a dejar que se vaya fabricando. Ya está la hecha antigua. Perfecto. Luego necesitábamos... A ver, pico. Y esto. 22 barras de acero. Ya me va a faltar barras de acero. A ver, ¿qué más podemos mejorar? Supervivencia. Barretón. No sé si es mejor que el... Que el acero, la verdad. Aunque parece... Está... De ahí lo probamos. Ese es cuando acero endurecido. Y eso más adelante todavía. Carnicero. Esto sí me va a servir. Por ahí creo que nada más. Por ahora. Lo demás puede ser logro. Así que no lo vamos a completar. A ver. De hierro. De acero. Me va a faltar todavía acero. Recogemos esto. Recogemos esto. Kit para usarse para reducir el peso de un arma. No. Para aumentar su daño. Esto me conviene. Aumentar su daño. Pero me pide 5 de aceite. Vamos a ver si tenemos aceite. Tenemos poco aceite. Voy a tener que recolectar también... Bastante de aceite. Posteriormente ya. No, acá no es. Aquí. Y barra de hierro. Eso tenemos acá. Excelente. Aumenta su daño. Y este es... Se ve más eficiente. Este es más resistente. Para aumentar su daño. El daño de los golpes. Aunque acá tenemos... A ver. ¿Cuánto daño tiene esto? Reducción de salud 36. ¿Ese es su daño o no es su daño? No sé si ese será su daño. A ver. Vamos a combinar estos dos. Sí. Reducción de salud 38. Aumentó en 2. Me parece interesante. Vamos a dejar esto por acá. Ahora. Vamos a utilizar esto ya. No es que no nos sirva. Sino que para recoger lo que viene a ser... Mucha mayor cantidad de madera y hierro. Prefiero usar el de... El de acero. Porque como ven ya cada vez... Nos están pidiendo más cantidad de cada cosa. Y mientras mejore su herramienta. Más cosas puedes obtener. A ver. ¿Qué más nos falta? Ahí vamos a cambiar el escudo. ¿Verdad? Por el escudo. A ver. Creo que lo tenía por acá. Tenemos esto por acá. A esto vamos a ponerlo... ¿Mayor eficiencia o más resistencia? Me conviene esto. Que tenga... O sea, más resistentes. Si no me equivoco, la resistencia viene a ser la durabilidad. Si no me equivoco. Vamos a verlo. Voy a poner por acá. Vamos a poner esto por acá. ¿Cuánto tiene? 1150. 1200. No hay mucha diferencia, pero... Algo es algo. Eso siempre. Muy bien. Tenemos que ir preparados con... Extracto de... Aloe débil. Ahora sí. Vamos a ir para allá. Vamos a... Descender. Y vamos a llevar a nuestro volumen azulado también. No sé en qué nivel lo dejé. Disculpen por esa ralentización. A ver. ¿En qué nivel estás? Está a nivel 13. Perfecto. Seguir. Voy a... Avanzar al punto que les dije. Por si se han olvidado. Vamos a ir a esta zona de acá. Así que... Regresamos... Cuando hayamos llegado a esa zona. Nos vemos luego. Ya estamos de regreso. Hemos llegado a la zona. Como pueden ver en el mapa. Ya estamos aquí. Simplemente tenemos que... Subir. Y con solamente... Caminar por la zona. Se completa ese... Ese día de viaje. Pero en nuestro caso vamos a explorar. A ver si encontramos algo. En este campamento. Los perros del desierto. Se diferencian. Porque en ese... En este... Que parece su símbolo. Son como garras. A diferencia de la mano negra. Que es una mano. Por lo que veo... No sé qué nivel. Qué tan difícil sería combatir acá. Has descubierto visa del cazador. Etapa del viaje completado. Explorar un campamento de los perros del desierto. Como pueden ver. Simplemente es... Acercarse hasta que se desbloquee la... La zona. Son armeros de nivel 1. Guerreros de nivel 1 prácticamente. Es un campamento chico. O eso creo. Acá hay uno. Un guerrero. Un arquero. No, 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 no. Mala suerte ahí. Se ralentizó y caímos encima. ¿Sabes? A ver. Espero que tenga... Bueno. ¿Puedes sujetarse? Sí. Bien. Porque no tengo mucha resistencia. Ya tenemos otro arquero. Nivel 2. Otro arquero. Estos son los últimos enemigos. Creo que ya no va a haber más. Ya tenemos aquí. Guerrero nivel 2. Bailarín nivel 1. O intérprete. Los intérpretes o bailarines. Lo que hacen es quitarte la corrupción. La esencia brillante. Vamos a llevar esto. Que eso te va a servir para más adelante. Que también hay un logro. A ver. Esto creo que te lo puedes llevar para criarlos. No lo llevo porque no... A ver, vamos a probar, ¿ya? Sí. Sí los puedes llevar. Bueno, ya que lo tenemos. Porque ya no lo podemos dejar, así que... Vamos a tener que criarlo. Aunque puede servir para vos, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Refuerzo de hierro vamos a llevar. Azufre también. Pero ya saben dónde conseguir azufre, así que... No se preocupen por eso. Asado traseado. Traseado. Ok. Larvas. Cortesa. No hay. No parece que haya... Objetos por aquí. Flecha con cabeza de hierro. Torbe gaseoso. Lo vamos a llevar. Que nos puede hacer... Útil más adelante, sí. A ver. Tenemos demasiado peso. Que nos ayude con esta parte. No hay ningún objeto para recoger aquí. Solamente... Había esa cantidad de enemigos. No hay nada para prender tampoco. O se me está pasando de... No estoy llegando a encontrar. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Esto sí tenemos que llevar. Vidrio ya saben cómo se obtiene. Y dónde conseguir cristal para hacer vidrio. Nada más. Esta es toda la zona. No parece que haya... Nada interesante. Tomé... Creo que... Sí, extracto. Mala suerte ahí. Vamos a recolectar... Más hoja de aloe. Para crear más extracto. 17. Como pueden ver, el medidor de purga ya llegó a la primera zona. Que solamente me han dicho que me han localizado. No me han atacado. Así que supongo que cuando lleguemos... A este segundo punto del medidor. O guión, raya del medidor. Me van a atacar. Así que vamos a aprovechar por completar rápido algunas misiones. ¿Has descubierto mano del asador? Dejarlo ahí un momento. Quiero que se caiga. Porque si no me equivoco... Sí. Se lanzó creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá tenemos un... Diario. Emoticón aprendido. Ven aquí. Y con esto creo que ya es todo lo que había por esa zona. O al menos que yo haya encontrado, eso sí. Seguir. A ver, atrae a un enemigo hacia una trampa. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente diario de viaje. Pero para eso vamos a regresar a base. Así que... Cuando estemos en base... Nos vemos. Ya, muy bien. Ya estamos de regreso en la base. Ahora vamos a completar el siguiente... Misión de diario de viaje. Atraya a un enemigo... Hacia una trampa. Para eso... A ver, en mi caso yo lo completé. ¿En dónde está? Está en armas. Sí. Aquí, donde dice explosivos. Acá tenemos dos trampas, como pueden ver. Vamos a tener que... O requiere de caldero para fuego, que ya lo tenemos activado. Aprendiz de alfarero. Aprendiz de alfarero, que nos falta activar. Y herramienta de hierro, que ya lo tenemos activado. Simplemente hacemos clic en el lugar que nos falta. Y nos va a mandar a decoración. Aquí en la parte de fabricante de muebles, aprendiz de alfarero. Muy bien. Simplemente lo desbloqueamos. Y como pueden ver, ya está prendido. Ahora sí. Vamos a ver. A otra vez. Para activarlo. Ahora sí. Activamos lo que viene a ser explosivo. Lo desbloqueamos. Y esto se fabrica en trabuquete, creo. Ah, ok. Andanada para fuego demoníaco. Este es lo que, en vez de roca, va a tirar esto. Por eso se fabrica en el trabuquete. Esto es hecho a mano, hecho a mano. Ok, vamos a inventario en todo caso. Y luego vamos a ver. Tenemos trampa de vapor. Y trampa explosiva. Ambos nos pide. Mira, uno nos pide icor. Y otro nos pide azufre. No tenemos azufre. Pero ya saben. Por si no saben dónde se consigue azufre. Simplemente. Se van a tener que ir acá. Al refugio del pecador. Ahí hay azufre. Y. Vamos a ver. Qué más nos pide. Un jarrón explosivo. Ok. Para un jarrón explosivo. Nos pide polvo de dragón. Brea. Y jarra de barro. Muy bien. Vamos a por acá. Para polvo de dragón. Nos pide sangre de demonio. Azufre. Azufre. Cristal. Y fuego férreo. Muy bien. El sangre de demonio. Como ya saben. Lo conseguimos nosotros. Destruyendo al. Al enemigo de la torre. De los murciélagos. Pero mayormente. Eso se consigue. Atacando. A los jefes. Como el del lobo azulado. Que tiene los ojos. Este brillantes. Corruptos. ¿Dónde lo dejé? Creo que lo dejé. Aparte de abajo. De abajo. Sí. Sangre de demonio. A ver. Vamos por acá. Ah no. Es a mano. Así que no necesito ir. Ah. Sí. Porque es aquí. Pues. Tenemos sangre de demonio. Nos falta azufre. Vamos a conseguir. Cristal. También ya sabemos dónde hay. Y fuego férreo. A ver. Azufre. Está en esa zona. Refugio del pecador. Cristal. Hay un montón aquí. En caverna del demonio. Pero también hay por aquí. Otra caverna. Que vamos a explorar más adelante. Y con eso. Tendríamos. Ahora brea. Sí tenemos brea. Jarra de barro. Ok. La jarra de barro. ¿Dónde está dotes? Decoración. La jarra de barro. ¿Dónde la encuentras? Mesa de trabajo de artesano. Ahora vamos a ver todo. Antes de. Recolectar todo lo que necesitamos. Barra de barro. 125 de piedra. Es esta, ¿no? O es otra. Sí. Jarra de barro. 125 de piedra. Vamos a quitarle un poco. 125. Perfecto. Vamos a colocar esto por acá. Vamos a elaborar un jarro. Vamos a elaborar primero todo lo que tenemos. Y ya luego hacemos un corte. Para conseguir lo que nos falta. A ver. Jarra de barro. Brea si tenemos. Eso lo estamos creando. A ver. 5 de brea me piden. Brea ya saben que se consigue de acá. De la cortidora. 5. Vamos a dejar esto por acá. Esto por acá. Acá solamente faltaría el polvo de hueso. El polvo de hueso. El polvo de dragón. 75 de fuego férreo. Para fuego férreo necesitamos brea y azufre. Hay que traer bastante azufre. Por lo que veo. Y aparte de eso. Rama. Ya sabemos dónde conseguimos. Tenemos aquí nada más. Y azufre. Ambos nos pide. Picoria saben lo que encuentran de los arácnidos. Tenemos aquí abajo. Si no me equivoco. Si tenemos un montón. Lo consiguen de los arácnidos. De las arañas o. ¿Cómo se llamaba los otros? De la salamandra. Aquí. Caverna de insectos. Van a encontrar un montón de arañas. Y la salamandra mayormente está por esta zona. Hay pocos. Pero hay. Vamos a conseguir 20. A ver. Si podemos hacer uno de cada. Sería. Genial. Pero me va a pedir demasiado azufre. Vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a demorar un poco en la recolección. Pero de paso ya que estamos. Voy creando un poco de. De aceite. Y piedra. Porque. Me va a faltar para el próximo diario de viaje. Oye. Esto vamos a dejar por acá. Y listo. Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un pequeño corte. Porque voy a recolectar azufre. Cristal. Fuego férreo. Para hacer el polvo de dragón. Y aparte. Para elaborar esto. Nos faltaría. Nada más. Si. Es lo único que nos falta. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte. Hasta conseguir todo lo que. Nos falta. Y regresamos. Muy bien. Ya estamos de vuelta. Ya hemos conseguido lo que necesitábamos. Ahora simplemente. Vamos a venir aquí. Como ven. Ya tenemos lo que es cristal. Tenemos acá lo que es azufre. Y simplemente. Ah. Y también el fuego férreo. Vamos a crear. Lo que viene es el polvo de dragón. Vamos a crear uno. Para hacer solamente una jarra. Aparte de esto. Vamos a necesitar. Lo que encontramos en el otro lado. A ver. Vamos a recoger esto. A recoger esto. Por último tenemos que recoger. Esto de aquí. Ya está. Y ahora simplemente. Vamos a ir a creación. Y jarrón explosivo. Vamos a elaborarlo. Fórmula. Listo. Se está generando. Y ahora tenemos que ir por cualquiera de estos dos. Ya eso depende de. De cualquiera en usar. Vamos a necesitar. En nuestro caso. Vamos a escoger. Este de aquí. Vamos a necesitar adicionalmente. 20 barra de hierro. 20 barra de hierro. Me equivoco. Acá tengo barra de hierro. Sí. A ver. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a escoger solamente 20. A ver. 20 por acá. Y. Necesitamos 20 de. ¿De qué más necesitábamos? Rama. Si no me equivoco. A ver. ¿Dónde hay rama? Yo me acuerdo haber dejado. Por algún lado. Rama. O lo tengo en el inventario. No. En el inventario no lo tengo. A ver. Creo que lo tengo por acá. O por acá. No. Vamos a buscar abajo. Por algún lado. Debo haber dejado rama. Acá tenemos rama. Vamos a poner 20. Ahora vamos a ir a inventario. Y simplemente. No recogí barra de hierro. A ver. 13. Muy bien. Ahora sí. Nos falta 20 de azufre. Azufre ahí arriba. Vamos a llevarnos 20. Así. Y tenemos que crear más fuego férreo. Solamente nos queda para 10. Porque quiero hacer más acero. Nos hace falta también. A ver. Ahora sí. Vamos a crear. Trampa explosiva. A ver. Vamos a ir por acá. Muy bien. Ahora simplemente. Tenemos que atraer un enemigo. Hacia la trampa. Y el diario de viaje estaría completado. A ver. Vamos a ir por acá. Perfecto. Ahora. Acá hay un enemigo. Vamos a. Poner el inventario. Vamos a dejar esto. Por acá. Vamos a poner. Ranura rápida. Número 6. Aquí no se puede construir. Mira. Aquí se puede. Voy a dejarlo. Aquí. Vamos a traer a un enemigo. A esta zona. Y una vez caigan en la trampa. Debería completarse. El diario de viaje. Nos alejamos un poco. Etapa del viaje completado. Atrae a un enemigo. Hacia una trampa. Mira. Nos dio. Ladrillo. Muy bien. Y eso sería. Otro diario de viaje. Ahora vamos a hacer. Un último diario de viaje. Que viene a ser. Modifica una pieza de armadura. Mientras va subiendo. El montacarga. Tenemos que ir donde dice armadura. Dotes armadura. Y donde dice aprendiz. Herrero de armadura. Es el que tenemos que desbloquear. Muy bien. Acá simplemente lo desbloqueamos. Y dice. Banco de hojalatero. Banco de hojalatero ya lo tenemos. Ahora vamos a ir al banco de hojalatero. Vamos a ver que nos pide para mejorar. La armadura. A ver. El banco de hojalatero está acá arriba. Es esto. Banco de hojalatero. Así es. Y se ha desbloqueado nuevos objetos. Tenemos a. Coraza de armadura fina. Tenemos. Kit de flexibilidad de armadura simple. ¿Eso también es para armadura o es para armas? No es para armas y armaduras. Ok. Kit de refuerzo simple. A ver. Es un conjunto de corazas de refuerzo. Que puede acoplarse para aumentar la fuerza de una armadura. Este de aquí es un conjunto de herramientas para hacer la armadura más maleable y flexible. Y un refuerzo que puede usarse para que las armas y armaduras sean más resistentes. Ah. También tenemos kit de reducción de armadura. Un kit usado para identificar y eliminar el peso superfluo de una armadura. Vamos a escoger esto. Nos pide 5 de cordel. Vamos a elaborar más que tenemos. Tenemos para elaborar aquí. No tenemos cordel pero tenemos fibra. Vamos a agarrar unos 50. No. A ver. Uno 50 por acá. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a inventario. Solamente podemos elaborar 16. O sea para 2. A ver. También necesitamos. Reparar nuestra. Nuestra armadura. Vamos a ver. Creo que necesitamos cuero. Cuero y hierro. A ver. Vamos a reparar. Más cuero. Cuero normal necesitamos. No cuero grueso. Ok. Cuero ahí arriba. Para 2 o para 1. Creo que para 1 nos va a alcanzar. Aquí tenemos cuero normal. Vamos a reparar. A ver. El sombrero. Vamos a hacer el sombrero. Dejar esto por acá. Vamos a dejar esto por acá. Reducción de armadura. A ver. Vamos a ver. Inventario. Dejar esto en inventario. ¿Cuánto tiene? Peso. 17.73. Vamos a ver si lo reduce. 16.73. Etapa de viaje completado. Modifica una pieza de armadura. Y lo redujo a 6.69. Wow. Me parece genial. Cuando ya tenemos. Somos más livianos para poder. Continuar. Me parece bien. Me parece bien. Vamos a dejar. A ver. Estamos. Muy pesados ahora. Vamos a dejar algo de esto. Y bueno. Ya posteriormente. Voy a terminar de completar. Toda la armadura. Con lo que viene a ser. Menos peso. Que sea menos peso. Que tenga menos peso. Ya en el próximo capítulo. Haremos el diario de viaje. Bebe agua de un pozo. Cercena un enemigo. Y sobrevive a una tormenta de arena. Fuera. A la interperie. Para ese logro. Si lo vamos a demorar un poco. Porque ya depende mucho. De la. Del tiempo del juego. A la hora que va a aparecer. Una tormenta de arena. Pero si tenemos suerte. Vamos a poder. Tener una tormenta. Y sobrevivir a ello. Bueno. Esto ha sido todo el video. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y hasta. Un próximo video. Gracias.